Hola a todos, mi nombre es Estefanía Gómez y el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje el cual elaboré con productos 100% colombianos así que si quieres saber qué productos utilicé y de qué manera recrear este maquillaje quédate viendo y vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar con la piel lo primero será aplicar crema humectante todos estos productos en crema los voy a aplicar con los dedos no hay ningún problema, solo es esparcirlo muy bien ahora voy a usar la base en este caso voy a usar la base de tonos me costó un poquito encontrar una base colombiana que tuviera los beneficios que busco en una base que tenga buena cobertura y que no se sienta empastada voy a sacar un poquito de la base y lo voy a aplicar con una esponjita a golpecitos por todo el rosa cuando tengamos la base muy bien difuminada vamos a seguir con el corrector el corrector que encontré fue el corrector de tonos también en barra, aunque no me gustan los correctores en barra pero realmente no encontré ninguna marca colombiana la cual sacará correctores un poco más líquidos o con un aplicador diferente así que lo voy a calentar con este dedo y lo voy a aplicar a golpecitos en forma de triángulo en la parte de abajo de cada uno voy a hacer lo mismo del otro lado voy a poner el corrector y por último lo voy a pulir y a sellar con la de lento este corrector si no genera muy buena cobertura pero no es un corrector pesado entonces puede funcionar bien ahora conseguí un corrector para hacer contornos este sí me gustó un poquito más porque aunque es en barra es un poquito más cremoso y este es de la marca Samy lo que voy a hacer es marcar mi contorno en la nariz también y en la papada voy a difuminarlo muy bien lo importante cuando hacemos contornos es difuminarlos muy bien para que no nos quede la cara como sucia este lo voy a difuminar siempre hacia abajo y estas líneas hacia arriba o sobre el medio punto nunca hacia abajo porque lo que vamos a añadir es la corrección que ya realizamos y el de la frente lo vamos a hacer hacia la línea del cabello para que se vaya perdiendo como en un nacimiento como vemos este corrector se difumina muy fácil y por eso es que me gustó bastante en el centro de la nariz me gusta después de aplicar el tono oscuro aplicar el tono claro vuelvo al dedo ponemos un poquito y lo vamos a ir llevando hacia arriba antes de sellar todo esto voy a seguir con las cejas en las cejas puedo decir que encontré un producto el cual me parece de excelente calidad es un producto colombiano que puede competir con muchos productos del extranjero este es un gel para cejas especiales de la marca tonos cual voy a estar usando con una brochita angular y me gusta hacerlo después de usar la base para poder corregir con corrector muy bien toda la zona voy a tomar un poquito el producto el producto es la idea es llenar todos los huequitos y con un pincel que sea muy pequeño para poder dibujar pelito y que se da de una manera natural nuestra ceja cuando lleguemos al centro de nuestra ceja vamos a dibujar los pelitos hacia arriba y los vamos a conectar con el resto de la ceja con pequeños golpecitos y trazos muy finos voy por último a pasar con un cepillito puliendo un poquito las cejas para que no nos quede ninguna marcación exagerada y en este punto voy a usar un pincel y el corrector porque el pincel para tener un poquito más de precisión porque el dedo en este caso no nos va a regalar tanta precisión vamos a tomar el pincel y a sacarle el corrector y vamos a empezar a pulir la ceja en la parte superior primero ahora vamos al otro lado de esta forma vamos a enmarcar un poquito mejor nuestras cejas voy a sellar también este ladito del centro y el poquito que nos quede como muy marcado lo vamos a difuminar con la esponjita bueno en este paso voy a volver nuevamente al corrector de la parte de abajo de los ojos que no lo he sellado simplemente voy como a acabar las líneas que nos haya generado bueno vamos a usar un polvo suelto este es de sammy es un polvo muy bueno lo he comparado con otros polvos que luego les diré las marcas el cual me parece que es muy bueno lo voy a aplicar con una brochita en la parte de abajo de nuestros ojos donde corregimos la ojera con el fin de sellar lo que pusimos en crema todo producto en crema se debe sellar con un producto en polvo lo voy a poner también en este ladito de acá voy a sellar el resto del rostro con una brocha un poquito más grande para eliminar brillos ahora sí vamos a comenzar con los ojos bueno un primer para ojos la verdad no encontré ninguna marca colombiana pero tenía esta sombrita en crema de tonos incluso creo que hay muchas marcas que manejan sombra en crema y me pareció muy buena opción para reemplazar un primer con el dedo lo voy a difuminar súper bien vamos a sellar con polvo suelto también esta parte en las sombras voy a estar usando unas sombras de marca dramatic las cuáles son estas dos inicialmente con estas dos voy a generar la profundidad voy a comenzar con el tono más clarito el cual voy a estar aplicando de manera muy suave en la cuenca de mi ojo o donde se genera el hundimiento natural ahora voy a tomar el naranja un poquito más oscuro estas sombras para transición funcionan súper bien retiro el exceso y empiezo también a aplicar de esta manera quiero que este naranjado quede más concentrado entonces lo voy a ir trabajando poquito a poquito hasta conseguir la intensidad que quiero ahora voy a tomar este pigmento este pigmento es hermoso de verdad que es una de las cositas que encontré de mejor calidad entre los productos colombianos el color es como un oro rosado lo voy a aplicar con el dedo a golpecitos sobre todo mi párpado con la brochita que hice anteriormente voy a estar puliendo esta parte de acá voy a usar ahora esta paleta pero nada más voy a estar usando este río trío de sombras de sam y también del trío voy a usar el tono más oscuro y voy a empezar a dibujar una vez pequeñita en el exterior del mío con unas con una brecha que sea muy pequeñita para tener mejor control de la zona voy a ir dibujando la idea de esto solamente es generar un poquito de profundidad en la mirada si en algún momento sentimos que nos pasamos un poquito más o que el color ya no está tan concentrado como lo queremos simplemente volvemos al color anterior y no hay ningún problema voy a difuminar mejor esta parte con la brochita sin tomar ningún color solamente voy a arrastrar el tono nuevo que aplicamos con el tono que teníamos anteriormente que era ese naranja ahora voy a usar un pigmento este sí no sé exactamente cuál es la marca y este con una brecha muy pequeñita lo voy a aplicar únicamente en el animal haciendo como golpecitos ahora vamos a maquillar el párpado interior en el párpado interior vamos a tomar una brochita plana pequeña como esta y vamos a tomar el café oscurito que tomamos para esta parte de nuestro ojo y vamos a dibujarlo en las pestañas de abajo luego vamos a tomar el tono naranjita le vamos a retirar el exceso y vamos a hacer lo mismo vamos a pasarlo con este cafecito para difuminarlo un poquito y eso es todo en el tema de las sombras ahora voy a pasar al delineador este delineador si lo llevo usando bastante tiempo me ha gustado mucho porque es muy fácil de utilizar dura bastante y tiene un negro muy profundo lo cual busco siempre como en un delineador este es de sami este es el delineador en plumón y lo voy a empezar a aplicar primeramente voy a dibujar desde el exterior hasta el final del ojo y luego voy a hacer la parte de la linea el delineador en mi opinión toma su tiempo y su concentración para no irlo a dañar entonces mi recomendación es siempre trabajarlo con mucha paciencia muy despacio para poder conseguir el delineador que queremos ahora voy a usar la pestañina vuelvo a tonos porque nada más como que estoy trabajando dos marcas y esta de tonos me ha parecido bueno me gusta el aplicador muchísimo porque es un aplicador pequeñito entonces voy a aplicar unas dos capitas de pestañina y listo bajar secar muy bien para poder aplicar la parte de abajo para no arruinar el maquillaje bueno ahora vamos a aplicar pestañina en la parte de abajo para aplicar pestañina de parte de abajo sin arruinar nuestro maquillaje lo recomendable es usar un espejo y este espejo ponerlo arriba de nosotras para generar la mirada hacia arriba de esta manera no vamos a poner la pestaña la pestañina sobre la piel no vamos a dañar en ningún momento nuestro maquillaje ahora vamos a volver a la piel voy a usar un polvo de sami este es en el tono número 8 que se llama moca lo voy a usar con una brochita voy a tomar un poquito del producto y voy a repasar todas las líneas que usé ahorita con el corrector y las voy a ir difuminando voy a tomar un poquito producto para que la difuminación sea mucho más fácil ahora lo aplicar acá también en la frente y lo voy a difuminar también hacia la línea del cabello la nariz voy a difuminar hacia afuera y voy a hacer una mini rayita en esta parte para que no se nos vea la nariz más respira ya terminamos con el pronunciador es un paso fácil y rápido ahora voy a usar un rubor el rubor es un rubor que me gusta mucho porque se asemeja como al tono natural en el que uno se pone rojita este es tierra india de samui también y lo voy a usar con una brochita como esta va a tomar un poquito sonrío y lo rico sobre los pueblos y listo pusimos rubor ahora voy al tema del iluminador el iluminador para mí es la cosa más linda del maquillaje y en marcas colombianas vuelvo a sami soy como que haciendo publicidad a sami encontré dos iluminadores que son una cosa hermosa son estos dos iluminadores este es para pieles claras y este es para pieles morenas pero los dos son hermosos los dos me gustan mucho entonces voy a mezclar este tono clarito de acá y este rosadito de acá y por qué mezclar los dos porque me gustan mucho los dos y los voy a poner sobre donde pusimos el rubor hago el pesito llevándolo así para y voy a tomar un poquito y voy a poner sobre la puntita de mi nariz sobre el arco de cupido y un poquito en el mentón voy a usar este labial que es el colorísimo de vogue en el tono salmón es un poquito satinado esa es la palabra listo bueno como pueden ver este fue el resultado que conseguimos usando productos colombianos realmente creo que productos colombianos muy buenos y que hay que apostar por usarlo de nuestra tierra realmente encontré productos muy buenos y espero que les pueda servir este vídeo como orientación si desean conseguir algo comprar algo porque realmente tenemos acceso más fácil a estos productos que muchos otros productos bueno espero que les haya gustado acá abajo hay un botón que dice suscribirse y si les gustó por favor suscríbanse va a seguir subiendo vídeos esa es la idea y denle like por favor si les gustó si no les gustó no le den nada no le vayan a ver ese otro día maluco que no me gusta denle like por favor hay que apoyar nuevos talentos y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en una próxima picos para todos y chao